La escuela es una alegría enorme al ver comenzar los tambores ya en la calle después de dos años de pandemia. La alegría de ver a toda la gente que va acudiendo hoy a tocar el tambor es una alegría grande. La gente viene desde su casa porque no tiene la escuela todavía empezada y ya empezamos el lunes, que será de 6 a 7 con los más pequeños y luego de 8 y cuarto a 9 y media con los adultos. Pues hombre, yo creo que la escogida va a ser grande porque la gente está preguntando mucho por las calles ya en cuándo empiezan a hablar de esto, están preguntando alrededor de los colegios cuándo empezamos también la actividad en los colegios y eso es importante ya que la gente está con ganas. El domingo tenemos una cita que hacemos siempre en la Asociación de Amigos del Tambor, hacemos un pequeño almuerzo para todo el mundo que se quiera acercar hasta el monumento al tambor que comienza a las 11 de la mañana y luego después del almuerzo puede estar ahí tocando el tambor toda la mañana. Bueno, después de dos años imagínate cómo estamos y cómo están los niños, que tenemos niños que no han tocado nunca y otros que ya no están porque han pasado al grupo juvenil. Pues mira, más o menos empiezan a los 3 añicos cuando pueden ellos ya esto y luego hasta los juveniles, ¿qué edad es? Los juveniles empiezan a partir de los 10, 12, por ahí, por ahí. 10, 13 años se pasan al grupo juvenil y luego ya hasta los 18, 18 pasan al grupo de mayores. De dos años atrás, pues aquí esto ha cambiado un montón y luego los críos, pues que ves que hace dos años los que eran mayores han cambiado de grupo ya y vienen chiquititos y hay alguno que ni lo conoces que dices, anda, ¿y tú quién eres? Porque son tan pequeñitos, pero claro, vienen con ganas ya de empezar a tocar, o sea, bien, contentos. Se está notando mucho en la gente, sobre todo en los niños, que había muchas ganas de poder volver a los ensayos, a tocar el tambor y el bombo. Estos dos últimos años, como en cualquier pueblo de la ruta, pero en Calanda, yo diría que especialmente para nosotros ha sido muy duro, ¿no? Y por lo tanto se nota mucho en las ganas que hay este año al inicio. Una vez que se inicia la cuaresma, el miércoles no es ceniza, el primer día de cuaresma ya empezamos a ensayar de 7 y media con los niños hasta 8 y media y ya más adultos, 8 y media, 9 y media, dos horas seguidas, continuadas. Y entonces ya es lunes, martes, descansamos miércoles y jueves y viernes, 4 días de ensayo de los 5 de la semana. Pues nosotros con muchas ganas. Ya habíamos hecho ahí alguna cosilla, alguna reunión, un taller que hicimos para mantenimiento de tambores y bombos y ya ese día, que fue en octubre del año pasado, ya vimos que tenían muchas ganas de volver a tocar. Los horarios nosotros tocamos desde el fin de semana de antes de San Valero, más o menos, desde ese fin de semana de enero hasta domingo de ramos y sábados y domingos. Todos los sábados y domingos de 3 y media a 4 y media, aquí en este recreo, en el recreo de las escuelas. Yo con muchas ganas, he visto que muy emocionados, claro, dos años de parón se ha notado y la han cogido todos, vamos, con mucho entusiasmo. Pues sí, la verdad es que hay muchas ganas, a ver si tenemos suerte y todo esto se va apañando un poquito y empezarnos a hacer lo que más nos gusta, que es tocar el tambor y el bombo. Esta escuela este año ha sido novedad, porque la gente nos lo pedía y hemos juntado a los niños con adultos. Esta idea ha surgido porque, ya te digo, la gente nos lo pedía. Luego de aquí a dos semanas, el día 7, ya empezamos con la escuela de tambores, la tradicional escuela de tambores. Y eso, con expectación de a ver cuántos niños apuntan. Los horarios son del primer grupo de 5 a 6 menos cuarto y de 6 menos cuarto a 6 y media el segundo grupo. Luego, más adelante, empezaremos también con el grupo de perescolar. Pues volver a tocar el tambor aquí, sobre todo los críos, pues una sensación como la de antes de la pandemia. Otra vez volver a que se suenen tambores en Albalaté y, vamos, una pasada. La organización es igual, que era anterior a la pandemia, era el grupo de iniciación, que es de 5 a 8 años. Y luego está el grupo infantil, que es de 9 a 13 años, que ya saben tocar un poquito. Y luego ya está el grupo juvenil, el grupo oficial de adultos, el grupo de adultos, perdón, y el grupo oficial de tambores y bombos. Pues los ensayos en Albalaté del grupo de iniciación, del grupo infantil y el grupo de adultos son martes y jueves, una hora cada grupo. Y luego el grupo oficial y el grupo juvenil ensaya el viernes por la noche y el fin de semana y así nos repartimos más o menos. La verdad es que este año, claro, en el grupo de iniciación nos hemos encontrado dos años, los del 2021, que tenían que haber empezado a tocar, y los del 2022. Y aparte notamos un incremento también, bajamos casi unos 90 tambores. Ahora tocar en total en toda la escuela tambores y bombos y grupos de tambores y 90 tambores en Albalaté ya es bastante. Nosotros somos gente de Ijar, que nos gusta mucho el tambor y queremos que los más pequeños cojan esa ilusión y mantengan ese toque del tambor que es característico del pueblo. Pues hoy tenemos aquí a los chavales más pequeñitos, a la cuadrilla de la burrica, que son niños de edades de 4, 5 y 6 años, que es la primera vez que empiezan a tocar, el primer año después de esta pandemia. Entonces, bueno, pues vamos a ver si les generamos esa ilusión que tenemos nosotros también. Nosotros solemos ensayar aquí en el pabellón del abuelo los fines de semana, sábados por la mañana, sábados por la tarde, nos vamos organizando y van tocando por distintas edades. Pues eso, pues la mañana, estos siempre vienen a las 11 de la mañana los sábados y están ahí, la cuadrilla de la burrica. Pues sin muchas ganas de empezar, lo que pasa que en Urrea siempre es un poco complicado porque hay muy poquitos niños, entonces hay que juntarnos de varias edades. Pero este año se ha visto que después de dos años sin coger el tambor, pues tenían muchas ganas y ha venido mucha gente, entonces por fin vamos a poder hacer dos grupos un poco más homogéneos. Pues normalmente ensayamos lo que son los fines de semana, porque por el tema así un poco más de las escuelas y de todo eso ensayamos el fin de semana. Normalmente ensayamos los sábados por la tarde, entonces lo que ha hecho María Eugenia es que ensayamos lo que es un poquito antes con los grupos infantiles, más pequeñitos, y luego ensayamos con el grupo de los más mayores. A ver, la mayoría de niños no ha tocado el tambor, claro, cuando vino la propia pandemia sí que nos pilló a mitad de ensayos y algunos en su casa pues tocaron, se grababan en el balcón, pero la realidad es que después ya los tambores se recogieron y hasta ahora no se han sacado. Lo que pasa que muchos niños pues tienen la ilusión, tienen el recuerdo de la última vez que tocaron, los padres están pues deseando que sus hijos también empiecen a tocar y este año pues el primer día ha acudido mucha gente, es lo que nos alegra también a nosotras. Bueno, aquí estamos el grupo de tambores y bombos y vamos a ensayar lo que es el toque que representa Alcoriza en la ruta y en el domingo de Ramos, en el pregón y en los nacionales. Sí, después de dos años de espera, con ganas ya de tocar y con ganas de que venga la gente y poder disfrutar todos juntos. Bueno pues tenemos previsto el comienzo de los ensayos de la Escuela del Tambor para el día 7 de marzo y bueno pues abrirlo para toda la gente joven, incluso para gente mayor, a ver cómo podemos organizarlo y cómo responde la gente. Bueno pues la escuela tiene lugar de lunes a jueves de 7 a 8 de la tarde en la plaza del seminario y vamos a repartir a la gente pues eso en función un poco de edad o de nivel y así pues poder trabajar con los peques pues como mejor vayan ellos. Que todavía hay gente que son tan pequeños que todavía no conocen lo que es esto y deseando de incorporarlos a la marcha del tambor y que disfruten con ello.